David Lozano cierra los encuentros del Premio Anche. El escritor zaragozano es el último en pasar por Cartagena para encontrarse con los jóvenes lectores. Ayer tuvo una pequeña toma de contacto con sus lectores en las escuelas graduadas, pero hoy se enfrentaba a un público de 600 jóvenes, casi todos con inquietudes literarias y sobre todo con muchas preguntas sobre su novela Herejía. David Lozano se queda sorprendido por las curiosidades que su libro ha despertado en los lectores, que han de juzgar y valorar su obra, cuestiones que van más allá del proceso de elaboración, preguntas con una lectura más profunda. Sobre el carácter de los personajes, por ejemplo, que eso no es tan habitual, veo mucha profundidad. Por ejemplo, hay un criado en la novela que es muy fiel, muy leal a su amo, y de repente ayer me preguntaba un chico oye, ¿pero esa obediencia es por trabajo porque es un criado o va más allá? Y hay algo más profundo, más afectivo, más... Claro, eso es una pregunta que en chicos de esta edad, digo, ojo, implica una lectura de una profundidad, o sea que no, no, están entrando en el carácter de los personajes, me han preguntado sobre el valor de la amistad, me han preguntado sobre el tema del amor en el siglo XV, porque esto se ambienta allí y les choca. Una historia del amor, claro, allí va como mucho más tranquila. Hoy día están acostumbrados a un ritmo que, ¡hola! Pero en aquella época que va todo mucho más tranquilo, y que sí tal, el cortejo, los versos... Un premio, el H, que sorprende a David Lozano por el protagonismo que da al lector, principal objetivo de un escritor. El lector, que en definitiva es el destinatario, o sea, a quien se dirige la historia, tiene mucho sentido, que sea quien tenga que... Porque muchas veces un crítico puede tener ciertos criterios, etcétera, pero claro, realmente quien tiene que tener voz es el lector, que es para quien se escribe la historia. Pues yo creo que estos premios suponen una estrategia lógica y yo creo que eso es parte del secreto por el que los chicos lo viven tanto. Es decir, lo que cuesta despertar en los chicos la pasión por la lectura, aquí se hace a través de una selección de historias, que se hace con mucho cuidado, pero luego además porque ellos se sienten partícipes todavía de algo más, ¿no? Es decir, ellos son los que deciden, ¿no? Tras la visita de David Lozano Garbala, se abre el periodo de deliberación en el que los chicos deben terminar de leer las tres novelas finalistas para poder ejercer su derecho al voto el próximo mes de abril, cuando tendrán lugar las votaciones, a través de la web www.premiamandarache.es.